Música El horde de establecido, el llamado status quo, se eligió sobre la sangre derramada del pueblo, cuando el autoritarismo es la ley, su prebase es un deber. Música Acción antifascista Acción antifascista El horde de levantarse contra el nuevo rey mundial, con un mundo justo igualitario para todos, la historia nos demuestra que los contenta en el poder, depárate su democracia, siga su ritmo descalente. Música Acción antifascista Pasión antifascista Somos los que combatimos las mentiras patrioteras, porque son la ruina entera de toda la humanidad, porque la paz y sus leyes son las que queman la guerra, sembrando en toda la tierra la miseria y la ormandad. Somos los que aborrecemos todos los militares, por siempre criminales, defensores de mujeres, porque asesinan al pueblo, sin fijarse a que vano, y asesinan a mis hermanos, padres, hijos tal vez. Somos los que despreciamos del piso de pasante, somos totalmente acción antifascista. Somos los que participan Gracias por ver el video